Buenas soy Daniel Valenzuela guitarrista y hoy os traigo una falseta muy facilita por seguidillas así que si no sabes tocar seguidillas o sabes tocar un poquito este es tu vídeo no olvides de suscribirte de dar like de comentarme que a mí me ayudan muchísimo y muchísimas gracias a la gente que está aportando en el canal ya que gracias a ello puedo seguir haciendo muchísimos vídeos más bueno vamos allá y 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 bueno lo primero va a ser cejilla en el traste 3 vale y vamos a tocar por medio ahora segundo el compás vale es un compás de 12 por 8 pero los acentos son diferentes al de la bulería yo lo cuento así mira y 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 aquí lo que hago es el índice hacia arriba y un pequeño rajeado vale que hago anular medio índice hacia abajo y y lo acompaño con el pulgar también se puede hacer directamente si no te sale desde las hechas y y y y y ahora 0 en la cuarta y ya en la quinta cuerda 3 1 y y 0 ponemos en la mayor que lo voy a poner con un 2 en la cuarta y en la tercera con el dedo 1 ahí haciendo medio cejilla y un 2 en la segunda con el dedo 2 y ahora tocamos el índice en la tercera cuerda cuarta con el pulgar y golpe pulgar desde la tercera ¿vale? serían estos textos aquí 1 2 3 entonces lo hago entero yo en el compás también hago para resolver este ¿vale? que sería un 0 ligado al 3 en la sexta un 1 en la quinta que lo tengo puesto un 0 en la cuarta y ahora automáticamente ligo al 3 en la quinta ¿vale? y ahora un 1 en la quinta y ligo al 0 y ya resuelvo igual que antes sería ahora vamos a la falseta que sería un 0 en la cuarta y un 3 en la segunda cuerda 0 en la primera un 1 en la primera fijarse en los dedos ¿eh? ahora mismo son los mismos de los trastes ahora un 3 en la primera y ahora este 3 lo llevo al 5 ¿vale? al traste 5 y ahora aquí hago una cejilla que desde la cuarta el dedo 1 desde la cuarta y hago desde la quinta cuerda voy a tocar hasta ahí y ahora toca otra vez el 5 en la primera y ahora 6 toda la primera 5 el 3 y otra vez con el acorde igual que antes un 0 en la quinta el 3 en la cuarta el 3 en la segunda y el 3 en la tercera con él la cejilla y el 5 en la primera el tirón lo voy a hacer lo mismo y termino aquí lo hago otra vez eso se repite dos veces en la tercera empieza igual hasta aquí hasta el 3 en la primera y ahora ponemos un 2 mayor y hacemos 3 y un arpeggio simple desde la tercera ¿vale? sería esto va bastante rápido y ahora repetimos la primera cuerda ¿vale? sería ahora con el dedo 4 un 3 en la segunda cuerda y ahora como no quitamos el do mayor tenemos un 3 en la quinta y un 1 en la primera y repetimos el 1 en la segunda ahora vuelve a repetir el 3 y ahora empezamos de nuevo 3 en la quinta con el 0 en la primera otra vez el 0 en la primera otra vez el 3 en la segunda otra vez el el 3 en la quinta con el 1 en la segunda otra vez el 3 en la segunda y otra vez quinta y primera lo voy a hacer hasta ahí y ahora una vez que he hecho la quinta y la primera cuerda bajo el dedo 1 a la primera cuerda y hago un 1 ligado al 0 un 3 que lo dejo puesto en la segunda cuerda y quinta y primera y ahora otra vez el ligado del 1 al 0 en la primera otra vez el 3 en la segunda y quinta y primera eso sería 3 veces lo voy a hacer y ahora el último lo que hace es empalmarlo con lo de antes mira y otra vez 0 en la primera 3 en la segunda el vale, la quinta y la segunda otra vez el 3 en la segunda y otra vez quinta y primera y otra vez hacemos el ligado y otra vez se repite hasta ahí ahora lo que hacemos es subimos todo esto un tono entero que sería dos trastes y hacemos un 5 en la quinta y un 3 en la segunda y ahora subimos medio tono más que sería un 6 y un 4 vale, un 6 en la quinta y un 4 en la segunda vale, sería y ahora subimos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y un 3 en la segunda con el dedo 3 y con el dedo 4 y un 3 en la cuarta cuerda y también dejo preparado un 2 en la cuarta con el dedo 1 y hago vale, o sea, índice hacia arriba y ahora golpe pulgar y ligado del 3 al 2 en la cuarta ahora 0 en la cuarta y ahora ponemos un 2 en la cuarta con el dedo 1 como estaba antes y golpe pulgar sería ahora un 3 en la quinta y ahora lo que hacemos es el si bemol con bajo un sol otra vez como antes en el compás y ahora todo en la quinta 0 1 2 3 vale, 0 1 2 3 si fijáis bien yo el dedo 3 y el dedo 4 no lo quito en ningún momento vale, sería y ahora lo que hago es poner el 2 vale, un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta y hago 0 en la primera o sea, lo último que he tocado ha sido el 3 en la quinta entonces tocamos después 0 en la primera ahora un 2 en la cuarta 0 en la primera y ahora tercera y segunda golpe pulgar vale, sería y ahora repetimos otra vez lo mismo y ahora aquí resolvemos haciendo el del compás 0-3 ligado en la sexta el 1 en la quinta 0 en la cuarta liga un 3 en la quinta a un 2 ligado al 0 en la quinta vale, sería y ya resolvemos con el compás y eso se repite dos veces y aquí ahora para rematar 0 en la cuarta 3 en la quinta un 1 en la quinta y un 0 en la quinta como el compás ponemos la mayor tercera cuarta y golpe pulgar desde la tercera y ahora pasamos al remate el remate lo hacemos cada vez que terminamos la falseta incluso cada vez que termina el cante lo podemos ir acompañando también con el remate que es lo que hago el índice hacia arriba y un ligado de 2 al 3 en la tercera cuerda y ahora hago ya para abajo y ahora otra vez para abajo vale, yo suelo hacer el primero con el medio y después ya el otro con el índice el del golpe vale, lo hago otra vez y ahora otra vez para acordarse de que este dedo lo voy poniendo y quitando otra vez y otra vez y ahora lo que he hecho es dos veces rajeado el anular medio índice y el índice hacia arriba ta 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 tan vale y ahora golpe con índice y hacia arriba y eso dos veces ahora pongo el dedo en el tercer traste en la tercera cuerda y hago el índice hacia abajo y ahora lo quito con la otra vez el la con el frío y así vale, lo voy haciendo y ahora aquí dos veces y otra vez lo mismo y ya una vez con el dedo 3 y otra vez con el dedo quitado que es un rajeado sería yo suelo hacer un rajeado para terminar aunque se puede hacer muchísimas otras cosas entonces voy a hacer el final 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y ya seguiríamos con el compás igual que siempre acordarse también que yo lo estoy metiendo todo con un metrónomo para verlo todo perfecto pero es verdad que a la hora de acompañar sobre todo cuando no haya baile acompañamiento al cante o incluso solo el compás está ahí pero no es tanto como un metrónomo o sea nos movemos un poquito más no hay que llevarlo tan a rajatabla lo voy a tocar un poquito más libre que sería así como habéis escuchado ahí está todo mucho más movido o sea sé cuál es el compás base pero voy jugando un poco a mi aire bueno espero que haya gustado este vídeo y acordarse de suscribirse de dar like de comentarme muchísimas gracias por todo hasta luego y nos vemos en otro vídeo adiós